Música Música No tengo un caballito que sabe bailar Y mueve sus patitas al ritmo y con paz No tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Tony Aguilar Música 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 Ese caballito Música Parece que este Javier Ángel Música Y Melisa Música También Mayito Música 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 Yo tengo un caballito que sabe bailar Y mueve sus patitas al ritmo y compás Yo tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Tony Aguilar Aguilar